Buenas tardes, hola Hola a todos y todas Hola, ¿cómo están? Saludos Vamos a empezar con una recetita más aquí para ustedes hoy en este día Hola Leticia, bienvenida ¿Cómo están? Saludos, saludos, bendiciones a todas y todos Vamos a empezar con una recetita que les vamos a compartir hoy ¿Cómo están todas y todos? Hola Magdalena Trujillo, saludos Hola Mari, saludos Hola, saludos a todas y todos los que estén entrando a mi página Bienvenidos, vamos a compartirles hoy una recetita aquí de De tortitas de coliflor No, no la eché toda porque si hacen muchas Entonces nada más voy a utilizar como la mitad de una coliflor Ahorita les voy a explicar todo lo que voy a necesitar Vamos a necesitar jitomates rojos Pues son bastantitos para que quede rojito No los conté pero ahorita que los he hecho a la cazuela les digo Y también vamos a utilizar cebolla, chili serrano y un pedazo de cebolla y cuatro dientitos de ajo Miren aquí están, orégano seco Hay que ir a arremar porque se me olvidó de arremar Ahorita vamos a dorar todo aquí en la cazuela ya ven que yo todo lo doro Ay, se me cayó un chilito Saludos, saludos a todas y todos los que están en mi página Aquí vamos a comenzar con los chiles, los tomates Nada más los voy a cortar un poquito para que más rápido se cocinen Miren, los chilis no los corto, así los voy a echar Déjenles volteo un poquito para que miren la cazuela Ahí miran, verdad Saludos, eh Ahí está el teléfono, yo creo que sí se mira Le vamos a agregar aquí la cebolla Unos dos pedazos de cebolla Los dientes de ajo Y ahí van los tomates Además les voy a quitar esto de atrás que no me gusta usarlo ¿Cómo están? Saludos a todos y todas Aquí van los tomates, miren, es uno Eché una mitad que estaba ahí Dos Para si quieren saber cuántos Ay, ya va a empezar a brincar y a se me fue Tres No me gusta cuando empiecen a brincar los tengo que tapar Pero como no los tenía partidos para contárselos Sí, ahorita los voy a tapar para que no me hagan tanto escándalo Ay, ya perdí la cuenta Cuántos eran Ay, díganme, por favor, ya se me olvido Ahorita los cuento otra vez Y también es que la cazuela está, como está caliente Y luego le aviento la agüita Es la agüita la que la hace brincar Es la agüita de los tomates Ya perdí la cuenta cuántos eran Pero así con que nomás Échenle bastantitos para que quede rojito Ya están ahí Ahora sí Ahora sí los voy a tapar Para que no hagan tanto escándalo Porque luego me agarran una brincadera Que para que les cuento, me hacen un cochinero Que cuando no tienen que estar limpiando Cocinando y limpiando Ay, me quedó acá un dientito de ajo Todos los dientes de ajo El orégano lo voy a dejar aquí para ahorita Y vamos a empezar por Miren, la coliflor yo la agarro La coso primero Y luego miren lo que voy a hacer Les voy a enseñar Les voy a agachar poquito La agarro y la Como que la hago así Pedacitos bien chiquititos Miren Esta no la he hecho Lo que es lo de en medio La hago como pedacitos Así que se haga como Boronitas chiquitas Porque la vamos a Ahorita les voy a enseñar Como la vamos a usar Antes la echaba así toda Pero ahora me gustó más Como queda así Así como si fuera Si la fueran a hacer Puré Pero va a quedar bien buena No es puré pues Porque se va a revolver con el huevo Entonces ya aquí está Miren Así queda Miren eh Todas Ya desbarataditas Sin el tubo Sin nada de eso Y ahorita Voy a batir los huevos Y empezamos con los saludos por ahí Para todas las personas Que están Que se encuentren ahí De donde quiera que se encuentren Vamos a empezar ahí ahorita Estoy tratando de ver ahorita Saltillo, Coahuila León, Guanajuato Saludos Monterrey, Nuevo León Saludos para Monterrey Ensenada por ahí también saludos Saludos bendiciones A la Ciudad de México Mira por ahí que entraron también ahorita Saludos hasta la Ciudad de México A todos y todas los que estén entrando Y estén ahí Gracias, bendiciones Gracias por estar ahí A Chiapas Por ahí veo que El de Chiapas Holanda Nos están saludando de Holanda Por ahí bendiciones también Saludos hasta Holanda Honduras Cuárez, Chihuahua Son ocho huevos, eh Ocho huevos para esto Tazapopan, Jalisco Por ahí nos vamos también México Sanogales, Sonora Saludos Los Ángeles Gracias por estar en mi página Medellín, Colombia Hasta por allá también nos vamos Saludos a Medellín Saludos La Paz, Baja California También muy bonito por allá Por cierto, California Saludos a todos Aquí vamos con esta recetita Miren Ahorita voy a batir los huevos Gracias por gustarles la página Muchísimas gracias a todos Bendiciones Nos vamos hasta León, Guanajuato Guadalajara Saludos Monterrey A todos con mucho cariño Les mandamos bendiciones Tonalá, Jalisco Venezuela Saludos hasta por allá Miren qué bonito Saludos hasta Venezuela Tamaulipas, México Por allá también Michoacán Vámonos Vámonos A Michoacán Nuestro pueblo allá Nayarit Sonora Hasta Indiana Oklahoma Saludos Sinaloa nuevamente Houston Dallas, Texas También Sonora Tamaulipas Texas A todos Bendiciones A todos Los que están llegando Gracias Que están por llegar después Que lleguen después A ver la página también También saludos Bendiciones a todos A Colima también Por ahí estamos Honduras Honduras Que estén los tomates Ya los aviento allá Entonces déjenme traer Poquita agua fría Ahí síguile con los saludos A Nucalpan, México Monterrey Saludos Hidalgo, Chicago Guanajuato Idaho Saludos Saludos a Aguascalientes, México Sinaloa Bendiciones para todos Un poquito Un poquito agua fría Para la licuadora Vamos a batir el huevo Mientras están los tomatitos Que ya casi están Yucatán Nuevo León México Carolina del Norte Hasta allá Miren Hasta allá Todos Saludos para todos Nuevamente A Texas Honduras Dallas Houston Gracias por compartir La página Gracias Muchas gracias Muy lindos Vamos a batir Los huevitos aquí Les voy a dar ruidito Un poco Que vean cuando lo vas Así les voy a obtener El centro Ahorita les cuento Muy bien Bueno Un sitio Que van a ver No es bien Acabo El huevo A la cama De alumnos A todos Bendiciones Gracias Por estar entrando A mi canal Muchas gracias Saludos 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 También por ahí Saludos Saludos a todos los que están por ahí. Saludos, bendiciones. Gracias, gracias. Gracias por sus caritas, por su ciudad. Gracias a la familia de Bogotá, por sus caritas, saludos, por el día, a todos los que están mandando saludos. Gracias, gracias. La ciudad de Campesco, por el día, estable, músico. Un lugar hermoso, saludos. Exacto. Ahí le voy a agregar ya las llamas. El mapa de Campesco, ahí está también presente, gracias. Esma, California. Puerto Vallarta. Y yo con la hija, Julie, ¿qué estás preparando? Julie, estoy preparando unas tortitas de... Unas tortitas de... Unas tortitas bien ricas de poliflor. Sí, vamos a hacer también postres después. Ahorita les estoy compartiendo, pues más que nada, comida salada. Pero también se va a hacer postres. Tengo en la página el arroz con leche y el champurrado. Pero después se los voy a volver a hacer. Le voy a agregar una cucharada sopera aquí de harina. Para que sepan el fruco. Aquí le voy a agregar una cucharada sopera. Le agregué una cucharada sopera de harina. Para que cuando lo hagan, se la pongan. Y también le... Ahí dicen que cantemos. Ahorita vamos a cantar, cómo no. Ahorita lo voy a juntar acá, miren, donde está la coliflor. Ya ven, aquí. Aquí le voy a agregar todo el huevo, porque acá es donde vamos a hacer las tortitas. Saludos a San Julián, Jalisco, por allá también. Saludos, saludos a todos, todas. Zacatecas. Ya así lo pongo acá, porque aquí no me va a caber. Hasta Florida también, por allá nos vamos. Hasta Florida, a iré nomás. Para La Jara, nuevamente. Gracias, gracias a todos. Bendiciones a todos los que están entrando por ahí, que están viendo la página. Muchas gracias. Esta mujer hace las comidas con mucha delicadez y mucha esmero para todos ustedes. Y gracias por ustedes responder también, dándole like a la página. Y por ver todos los videos. Muchas gracias a todos. Esto ya está. Voy a agotarlos, porque ahí vamos a ocupar ahorita para dorar las tortitas. San Diego y Tijuana, bendiciones. Ana Morelos, vámonos. Vámonos, recién. Hasta por allá. Saludos, ahorita les voy a contar un chiste. Saludos a Michoacán, por allá también ahorita ya están llegando a California. Bequesfield, California, vámonos. Cómo ven, eh. Andamos por muchos lados. Texas, Texas, por ahí saludos también por allá para todos. Sí, saludos. Especialmente para Austin, Texas, por ahí tengo una hermana que siempre nos mira. Le voy a poner una cucharita de la teaspoon de consomé aquí. No mucho, nomás una cucharadita. Saludos a Monterrey, ahí nuevamente. Saludos. Vamos a poner aquí los tomates para que cuáles con sal. Saludos a Canadá, por ahí están llegando también. Nuevamente California, Monterrey. Una cucharadita de sal. Ahí pregunta que si una cucharadita de harina. Sí, una cucharada sopera de harina. No, es para que se pegue más bien. Aunque de todo no se pegue, pues. Sonia Sánchez dice que las ha hecho, que salen muy buenas. Sí, salen bien ricas. Esas salen bien buenas. No sé si hacen la salsita igual que yo, pero cada quien tiene su estilo. Pero quedan riquísimas esas, los aseguro. Cuando las hagan, les van a gustar. Saludos a Holanda, por ahí está entrando Holanda. Saludos a Isabel Moslin de Holanda. Me acordé del chiste con eso de Holanda. Gracias por llegar por ahí a Jalisco también, Alabama, Guatemala. Saludos a todos y a todas. Gracias por estar allí. Sí, por tener mi paciencia y, este, yo sé que mis videos son un poco largos, pero pues les trato de enseñar poco a poquito cómo hacer todo. Saludos a California también, por ahí estamos, mandándoles a saludar a todos. Aquí vamos a agregar la salsa y aquí vas para dorar las tortitas. Texas nuevamente, California. Saludos. Yucatán. Hola, hola a todos por ahí. Sí, bendiciones. Gracias por estar llegando. Gracias y bendiciones a todos y todas. Reynosa, Tamaulipos, por ahí está presente también. Aguascalientes, California nuevamente. Te agregué un poquito de este rojo al licuado. Y sal, quita sal, el orégano, los dientes de agua, la cebolla, todo iba junto ahí. Ciudad de México, Campton, California, por ahí también. Saludos, gracias. Santa, California. Muchos saludos a todos y todos los que están ahí, gracias nuevamente. Gracias también por ahí estar presente. Santa Ana, Jalisco, Guanajuato, gracias a todos. Guadalajara, Jalisco, Perla Tapatía, gracias. También a Ucrayán. Todos estamos bien, gracias, gracias a todos. Gracias por preguntar, gracias, estamos bien. Todo bien. Espero que todos ustedes también estén bien. Ahí les vamos a poner ahorita. Gracias, gracias a todos por compartir las recetas y estar, este, ayudando a más gente a que la comparta también, para que mucha gente se beneficie. Gracias. Guadalajara, saludos. Saludos a todos y todas. Saludos a Marlene y Margarita, que hoy cumple años, a rato vamos a cantar las mañanitas para usted y para todos por ahí. Todos los compañeros. Pero les saludo de una vez para que sepa que al ratito las mañanitas van a ser para usted y todos los compañeros del día de hoy. ¿Qué la voy a colar? Porque a mí me gusta siempre colar las palas. No me gusta que se vean tantos grumos ahí, como por ahorita. Que no sea, mucha gente no la cola, pero eso es opcional. A mí me gustan los pellejitos del tampa. Me gusta cómo se ven entre la comida. Gracias por sus likes, gracias por sus corazoncitos acá para mis ojos. Gracias. Hay ratitos que no podemos leer todos los comentarios, pero ya saben que de todos modos se les agradece y estamos con todos ustedes. Sí, claro que sí. Sonora, por ahí está presente. Vámonos. Páscuaro, por ahí veo que está Páscuaro. Páscuaro, mira, otro lugar hermoso también. Saludos hasta Páscuaro. Hasta donde quiera, todos los que están llegando. Tamaulipas. Gracias a todos ustedes que están llegando por ahí. En Austin, por ahí nos están saludando también, gracias. Saludos. Escondido, California. Vámonos, vecinos, aquí cerquitas. Miren, esto es lo que no me gusta que se vaya. Ven, por eso yo lo... Ya vieron, todo esto no me gusta a mí en la comida. Clara Ramírez pregunta que si la coliflor la cocinaste cruda. Sí, la... No, la coliflor estaba precocida, mija. La puse a cocer poquito y luego ya la... Así la hice como poronitas. Y ya la puse aquí en el bol con el huevo. No me gusta cruda porque... Bueno, sí se puede usar cruda. Antes la hacía cruda, pero... Pues se tiene que dejar un poco más acá, nomás. Pero si se cocina rápido es lo bueno. Aquí ya agregué la salsa, la voy a caer y ahorita la pruebo de sal. Pero ya voy a empezar a echar aquí tortitas. Lilia Guayo dice que cuando vas a hacer capirotada por ahí. Lilia, ya muy pronto, ahora sí, mija, ya. Ya va a empezar la cuaresma el miércoles, creo que el miércoles que viene. Les voy a empezar a hacer platillos cuaresmeños, ya saben. Les voy a hacer hasta capirotada, torresnos, les voy a hacer muchas cosas buenas, van a ver. Ya casi empezamos con eso también. Yuma, Arizona, por ahí está entrando, por ahí. Saludos, saludos hasta Yuma. Voy a usar esta medidita, ¿no? Y a Cuato, Guanajuato. No es porque tengan que medirla, pero... A todos los que estén por allí, porque muchos se me pasan para todos. Van igual los saludos. Por igual para todo el mundo. Zacatecas, Tijuana, vámonos, San Diego, Tijuana nuevamente. Gracias, gracias a todos los de Tijuana también que nos siguen aquí. Gracias por todos sus likes, por todo lo que mandan de corazoncitos, flores y todo. Se agradece. Muchas gracias. Acá mi esposa es un alma de Dios. Y ella agradece desde el fondo de su corazón todo. Gracias, gracias. Y yo la apoyo y la ayudo y trato de siempre estar con ella en todo. También voy a hacer un arroz con mantequilla ahorita. Nada más que ahorita que se hirve esa salsita, pues la voy a pasar para acá y a ver cómo me las arreglo aquí. Pero les voy a... Ya tengo el agua hirvida, va a estar bien rápido. Nada más lo que se va a tardar un poquito, sí, estás estas tortitas en hacerlas, pero... Belén Villas, a donde estés, saludos por allí. Rebeca López de Texas también, vámonos. Saludos a todas y todos. Les aseguro que les van a encantar cuando las hagan. Y déjenles cuento un chiste que me acordé ahorita que dijeron, Holanda, ay, gracias por las florecitas y los corazones. Es que eran unos compadres y uno tenía un perico, pero era que iban a hacer un sorteo de aves, aves pues así muy bonitas, ¿verdad? Entonces, iban a participar Holanda, México y Estados Unidos. Y luego, pues, el compadre convenció a su compadre de que fuera a participar con un cotorro que él tenía. Y el compadre le decía que, no, que cómo crees, ese cotorro, no, tan feo, no va a ganar, no, ándale, compadre, vamos, mira. Yo sé lo que te digo, vamos, vas a ganar, no, cómo crees, está reflete cotorro, todo viejo, ya, no, no, no. Dice, sí, mira, que vamos, vas a ver que sí, ya, pues lo convenció a Iván. Y, pues, resulta que Holanda traeba un halcón bien bonito, bien chulo, bien hermoso. Primero participó a Holanda, luego a Estados Unidos y al último era México. Entonces participó el halcón que era de allá de Holanda y, pues, bajó así, tenía que hacer una acrobacia, pues, ¿no? Bajó así y se levantó, hizo una marmita en el viento y volvió a bajar y se paraba así, pues, bien hermoso, ¿no? Pues, toda la gente, bravo, bravo, pues, aplaudiendo. Y luego ya le toca a la águila, que era de Estados Unidos. Y ahí va la águila también, igual, así se hacían sus acrobacias en el viento y bajaba y subía. Y luego ya, pues, se le toca al México. Y el compadre no quería soltar el cotorro, le decía, no, compadre, ya, me dio vergüenza y nomás qué bonitas aves y qué bonitas acrobacias hicieron este perico. No, hombre, va a perder, no, compadre, aviéntelo, ándale, yo sé lo que le digo. No, ¿cómo cree? Ya, pues, lo convence. Pero no quería muy bien el compadre, pero siempre, pero el compadre, el otro compadre, el mañosillo, sin que el otro hiciera cuenta, traeba un cigarro fumándoselo y le quedaba la bachicha y se la mete en el culito al perico. No, hombre, pues, a ver, el perico, no hubieran visto que hacía unas acrobacias, que pa' qué les cuento, no, hombre, subía, bajaba, se raspaba de nalgas en el suelo y volvía a subir, no, toda la gente aplaudiendo, ay, bravo, no, pues, ya que se, ya se acabó, pues, era el último. Y ya le vienen y le dicen al señor del perico, no, pues, que ahí dicen los jueces que el perico ganó México con su perico. No, hombre, pues, que le decía el compadre, te dije, compadre, te dije, que ibas a ganar, no me hacías caso. Y en eso llega el perico, todo así, todo ya, medio cansado, desplumado y tú, como atarantado, luego le dices, ¿ves, ganamos? Le dice el dueño del perico, pasa al perico. Dice, el perico viene enojado, porque hablaba, era de los que hablaban, dice, yo nomás quiero saber quién me puso la bachicha en el culo. Por eso ganó. Es todo lo que me interesa saber. Es todo lo que me interesa saber. Por eso ganó, porque le dolía y andaba tratando de quitársela. ¿Cómo ven, eh? Saludos a todos por ahí, todos, todos los que están y todos los que están entrando, saludos por ahí hasta Costa Rica, Sonora, nuevamente a todos los que están llegando, bendiciones. Gracias, gracias por estar ahí en mi página. Te les voy a contar otro bueno y luego ya les voy a empezar a cantar. Y si hacen esas tortitas, no se van a arrepentir, a mí me encantan. Sobre todo las personas que no comen carne en cuaresma, pues, es una opción. Estas y las de camarón que les compartí la otra vez, también las pueden hacer para un viernes. Por ahí alguien preguntaba que qué estabas haciendo, alguien que apenas entró que... Oh, batí el huevo, batí el huevo aquí como para hacer chile relleno igual. Y luego ya le vacié, gracias, gracias. Le vacié la coliflor ya cocida y así como que la desbaratas poquito y la echas ahí. Y nada más le eché sal y una cucharada de harina, poquito consomé, no sal, poquita consomé y harina. Nada más, una cucharada de harina sopera. Y ya, ay, ¿saben qué? Espérense, oiga. Ay, que hay, sí que se me andaba lo mejor. Les echo de este queso seco, pero ya no me acordaba, hasta ahorita que volteé para ahí lo miré. Le vamos a echar poquito queso. Aquí también. Es que está enamorada por eso. Es que se me chispoteó, pero le pueden poner quesito seco, miren, de ese de cotija o del que ustedes tengan ahí. Pero lo bueno es que está bien correspondida. Aquí le ponen un poquito queso y eso les va a dar un sabor más rico, nomás que ya se me andaba pasando. Pero lo bueno que me acordé aquí. Pero que más has dicho que es lo que estás haciendo. Tortitas de coliflor, bien ricas, voy a hacer un arroz con mantequilla y pues las vamos a acompañar con eso. Son tortitas de coliflor, así se llaman. Y este, nada, es bien fácil de hacerlas. Las cartículas, las alcitas. Acá tengo la salsita que voy a usar para meterlas ahí, que son unos tomates asados en el comal, como con un poquito de aceite y no asados, medio escocidos. Y ya le puse cebolla, ajo y orégano y consomé nomás tanto, consomé, rojo. Y ahí ahorita que ya estén estas las voy a aventar ahí. Y ya están listas porque como ya están cocidas. Pues el huevo ya ven que cuando hacen una torta se lo pueden comer luego. No están crudas, o sea que se las pueden comer rápido. Las de papa también quedan bien ricas, un día les voy a hacer las de papa. Así también va la papa cocida y también lleva queso, poquita harina también. Y quedan deliciosas, se las recomiendo. Y ya les digo, pues ahí les va una canción que ayer estaban pidiendo mucho. No la canté porque no miramos el comentario, pero alguien la estaba pidiendo mucho. Y era la de no llegue al olvido. Y ahorita la voy a cantar para todos los que les guste. Y ahorita les cuento otro chiste y les cantamos otra canción y ya saben. Ahí va. Y ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones y el olvido no ha llegado. Y ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Que olvido tan testarudo, parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos me he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Y hay dolor, ya me volviste a dar. Pero ya alguien te pedía, este, el columpio. Oh, el columpio, siempre me la pedí, está muy bonita, a mí me encanta. Sí, claro que sí, ahorita se las voy a cantar. ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentiras. Para que vean las tortitas. ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije, piénsalo dos veces. Ya ves que esta vida es como un columpio. Cuando subes, se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho. Y a lo vez, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiero Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. Ay, no más. Por ahí alguien preguntaba que si son de tortas de papa, son tortas de coliflor. ¿Son de coliflor? Sí se parecen a las de papa, pero son de coliflor. Las de papa también son muy ricas. Por ahí veo a alguien que pide rama seca. No me sé, esa de rama seca ya me la han pedido, pero la he tratado de buscar, y la voy a buscar en el YouTube para ver si me la puedo aprender. No sé cómo va. ¿Saben qué? Está bien rica la salsita aquí. Quedó bien buena. Nuevamente saludos a todos los que estén por allí, a todos los que están entrando, de donde quiera que estén entrando, para todos por igual, mando saludos y bendiciones también, para que no dejamos a nadie sin bendecir. Sí, sin incluir. Esta quedó un poco chueca, pero acabo de no entrar rodando. Como les digo yo. Es que al voltearla se me chocó. Ahorita les voy a cantar otra muy bonita que también me gusta mucho. Ayer me pidieron dos botas de agua, pero no la... Miren, les voy a cantar una que, pues tal vez, no sé, mejor ahorita que acabe las tortitas, porque a lo mejor sí la tengo que leer, porque alguna palabra me la puedo brincar, porque la acabo de aprender, está recién salida del paquete. Mejor les canto otra que me sepa, y ahorita que acabe de echar las tortitas, les canto esa. Acabo que ya casi acabo. Entonces por ahí pedían también una... Dime. Dice mi esposo que ahí miró otra que pedían y se está fijando, a ver cuál era. Oh, que la apuntó. La hija de nadie. Oh, la hija de nadie, que me la pedían por ahí, déjense las canto. Ahí va, eh. Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados bebieron, dos que siempre se dieron cariño. ¿Cómo va? Ya me quedé. Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados bebieron, dos que siempre se dieron cariño, solo así encontrarían el remedio, que les diera la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de creerse, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte, para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando mujeres, y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido, tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre, ni lo he conocido, creo que debe de ser un cobarde, de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando mujeres, y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. Y ahí quedó. Algo otra que quieran, diganme si me la sé con gusto. Alguien por ahí pedía que una de las estrellas al cielo o algo. Ah, que deberían una para, como de las, ah, esa es la que canté el otro día. Ahí les va de una vez. Se llama, se llama ¿Cuál estrella, mamá? Sé que voy a hacer llorar a algunos, pero lo siento mucho. Así, 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 para que vean acá. Lo siento mucho, pero ahí les va. Al irte te llevaste de mí todo, la risa se me fue y hoy triste lloro. Te fuiste, madre mía, y no conozco el cielo y no te encuentran mis ojos. Si duermo, en mis sueños no te veo y sufro cuando estoy despierto y pienso que un día fueras a volar tan lejos en donde no hay camino de regreso. Tú que ya estás allá, dime cómo es el cielo, ¿Cuál estrella, mamá, es la mía en el cielo? Dime cómo llegar, cómo emprendo mi vuelo, cuál estrella, mamá, es la tuya en el cielo. Gracias, madre mía, por darme la herencia de la vida y el privilegio de ser tu hija. Oh, ya no estás aquí conmigo porque Dios quiso poner una estrella más allá en el infinito. Tú que ya estás allá, dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo llegar, cómo emprendo mi vuelo, cuál estrella, mamá, es la tuya en el cielo. Lo siento mucho porque está triste, yo también casi lloré, pero es que está muy bonita y pues está triste, pues la verdad, pero mucha gente la pide. Lo siento por los que tengan sus seres queridos allá, pero están mejor que nosotros. Están en casa, están en casa, es lo que pasa. Y pues sí, la quería cantar porque hay para el papá y para la mamá, pero a mí me pega más eso porque mi mamá ya no está aquí con nosotros. Mi papá sí, pero mi mamá no. Pero a mucha gente le gusta, yo sé que les llegó al corazón esa canción. Saludos nuevamente para todos los que están por allí, están entrando también, los que ya están, los que ya se fueron también, bendiciones a todos. Gracias, gracias a todos y discúlpenme que sean un poco largos mis videos, pero es que no son editados, ya ven. Y pues los que estén ahí, que tengan tiempo, está bien, yo sé que hay personas que tienen cosas que hacer y por eso. Pero yo sé, yo entiendo eso y no me agüí, yo sé. Ahora sí, ahí les van las mañanitas para todos los cumpleañeros que estén, oye, mantén el dar, que estén cumpliendo años. Ahí va para todos, con mucho cariño y mucho amor de nosotros para ustedes. Ahí les van. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser sus cumpleaños les venimos a cantar. A todos los compañeros, felicidades. Y miren, el arroz lo hago con mantequilla pero le pongo un poquito de aceite para que no brinque la mantequilla. Aquí le voy a echar la mantequilla ya. Y pues eso va a estar bien rápido porque ya tengo la agua caliente. Entonces aquí seguimos con las tortitas, las vamos a agregar allá, ya están. Y ahí digan, ni siquiera otra canción que a todos se las canto. Al arroz le voy a agregar un poquito de vegetales aquí de los que vienen en bolsa ya frisaditos. Ay, gracias, gracias. Por ahí cumpleaños. Ay, Carmen, felicidades, felicidades a todos y a todas las que estén en... A todos los que están por ahí y que no mencionemos felicidades también hoy por su cumpleaños. Porque es imposible pues saber este y poder mencionarlos a todos pero de antemano para todos en general banda este los saludos. A la otra, otra canción que piden. Ayer me estaban pidiendo dos gotas de agua, mucho, pero no sé si la canté, no me acuerdo. Creo que sí, me la quise cantar pero creo que me atoré. Ya me acordé. Sí me acordé ya. ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar que voy a hacer contigo. Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo, quererte sin descansar. mi vida ya es un martirio, mi vida se está acabando. Y no quieres darte cuenta no más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendida sabiendo que yo no es un martirio, agua que no sabemos rodar. Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Y ahí quedó. Miren, el arroz son dos tazas y yo siempre le agrego, cuando es blanco, le agrego un poco de cebolla ahí en rodajas. Me gusta el sabor que le dan. Y aquí ya lo agregué, el arroz ya estaba lavado. Y saludos a todos y bendiciones y gracias por estar ahí. Muchas gracias. O ella alguien te pedía una de Chayito. O una de Chayito Valdez, pues es, ella cantaba a ver sus psicopas y pues varias por ahí, pero me sé ver sus psicopas y la quieren ahí, va. ¿Cómo no? Me dicen que tú ya no me quieres, que el vino y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, ya todo terminó. ¿Prefieres tomar con tus amigas las cantinas y ahogar la decisión? Que todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que en tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado y a todo hay terminado, no hay nada que perdí. Y pues, sí, muy bonita canción también. ¿Ya buscaste una página más? Sí. Es que quiero cantar una página más porque ayer me la estaban pidiendo, pero como apenas me la prendí, la quiero tener, ya está, ya la tengo apuntada para... Sí, sí la apuntaste. Para que no se me olvide, pero no sé si mi esposo la va a encontrar ahorita rápido, si no, pues les aviento otra. Mientras la encuentran les voy a cantar otra. Sí, dice que va a ver si está. Dice que no la encuentra, pero sí, sí la apuntó, yo miré. Pero, pues les voy a cantar otra, les voy a cantar la de Paloma Negra, a ver qué. También sé que les gusta. Ah, también ayer me estaban pidiendo mucho La Noche de mi Mal, ya me acordé, se me hace que sí, se las voy a cantar. Esa de La Noche de mi Mal está muy bonita. Gracias, gracias. Gracias a todos por sus bendiciones. Gracias. Gracias. Pero tienes un beso alto. A ver. A noche de mi Mal. Muy buena. Muy buena. Eso no lo hace. Estamos buenos para la muerte. Ay, viejo. la silla vacía, también la noche de mi Mal, también está muy bonita. Les voy a cantar La Silla Vacía, ahorita les canto La Noche de mi Mal. Rodeados en la Mesa, mis hijos y yo, miramos con tristeza la silla vacía, vacía que por tu engaño y tu infamia quedó, la ruina de tu vida, la de ellos y mías. A veces me preguntan que dónde estarás y el hecho de mentirles me llena de espanto. Les digo que en el cielo y de allá nos verás que nos quisiste mucho y que fuiste un santo. Les tuve que mentir pa' no hacerlos sufrir y me tocó llorar de sangre del alma mía yo no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. Les tuve que mentir por no hacerlos sufrir y me tocó llorar de sangre del alma mía yo no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. Y ahí le va el agua a la rosa. ¿Ya ven cómo está hirviendo? Claro, es amor de los dos. Amor de los dos. Déjame ver. Que se me sea amor de los dos, creo que sí, un pedacito, déjenme ver. Amor eterno. Amor eterno, sí, sí me la sé. Está bien por ahí la noche de mi madre. La noche de mi madre la quiero cantar, ahorita se las voy a cantar. Hoy no le agregué los vegetales, espérenme. Ahí le van. Al cabo que tomo ya. La puerta negra. Ahora la noche de mi madre, sí, sí me la sé. No me quiero colapso aquí. No, 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 porque esa no la tengo. No la tengo. No, vaya. Ahorita la voy a cantar. Va a cantar la de amor eterno, ahorita les canto la noche de mi madre. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós. Miro en el espejo y veo mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer. Tú eres el amor del cual yo tengo. No, esa es, así no va, ven. Es como que me des tan bien. Mejor la noche de mi madre. Me quiero acordar de esa. Me estoy tratando de esforzar por pensar en la de cómo empieza la noche de mi madre, pero no me puedo acordar ahorita. Y cada rato la canto. Les voy a contar un chiste mientras me acuerdo, eh. Porque ya nos destanteamos todos aquí con esto. Les voy a contar el chiste, un chiste de... Eran dos compadritos y... Bueno, no sé si ya se los conté. Es que les he contado varios de compadres, pero no me acuerdo si ya se los conté. Eran dos, este... Dos compadritos que... Que según, pues, este... Pues ya andaban juntos, ¿ah? Entonces uno se... Uno le llamó a la esposa un día en la tarde y le dijo... Eran, pues, compadres. Y le llama y le dice a la esposa... ¡Vieja, vieja! Dice, hoy no me esperes. Dice, hoy no voy a llegar temprano. Le dice ella. Pues como aquí, ¿horas? Dice, no, pues ya como eso de las seis de la mañana, cuatro o seis de la mañana. Dice, ah, está bien, pues acá te espero. Y luego en eso ya colgó ella y luego le dice el... El compadrito, dice, ¿con quién era? Dijo, pues era mi viejo. Y luego le dice, ¿qué te dijo? Pues que si iba a jugar, dominó contigo. Que según si iba a jugar, dominó con el dichoso compadrito. Y él estaba ahí con la esposa, como iba a ir a jugar, le echó mentiras. ¿Cómo ven? Los dos estaban echando mentiras. Los dos estaban echando mentiras, era tanto uno como el otro. Y luego otros dos compadritos, que según este, también, que según uno, los dos eran, pues, eran así como inditos, pero eran del otro bando, pues, y llegaron allá a la iglesia y le dijeron al padre, Padrecito, vengo a acosarme. Le dice, vengo a acosarme. Es que vengo a decirle. Le dice, ¿qué? Dice, dime, mi hijo. Dice, vengo a decirle que mi compadre, yo se musjotos. Y luego le dice el padre, somos. Dice, ¿a poco usted también, padrecito? También. Ay, no. Luego otro señor que también, ¿qué? María Robles dice que, ¿cuáles son los ingredientes que le echa este arroz? Al arroz nada más le agregué, le agregué consomé, que no le debí echar del rojo, pero se me olvidó y le eché por estar en la cantada. Pero le pongo amarillo, nomás, poquito consomé amarillo y le puse vegetales de los que vienen en bolsa, que ya vienen como frizados. Le puse vegetales y le puse, para dos tazas de arroz, pues son cuatro de agua. Nada más le puse eso y poquita cebolla ahí con seguizola roja, ventinas rojas de cebolla, porque me gusta cómo queda el sabor. Pero cuando es blanco y es con mantequilla, no le ponía consomé del rojo, pero se me pasó y le puse y todo me va a quedar bueno. Y lleva del amarillo más bien cuando es blanco. Y acá, pues, nomás están las tortitas, ya están, ya les voy a pagar las tortitas de coliflor. Ay, ya sé que les iba a decir cuál era el del que te estaba diciendo. De los compadres. Ah, de un señor que era un rancherito, pues, que siempre traía sus burros, pira la leña, ¿no? Y andaba él allá en el cerro, ya pues, que ya era hora de cargar sus burros, pirse, para el pueblo y luego andaba él como loco, según tenía cinco burros y andaba a busque, busco el que le faltaba y decía, oigan, ¿no han visto por ahí un burro? Es que me falta un burro. Era como indito también para decirlo. Luego se encontró una persona y le dijo, pues, no sé. Dijo, pues, ¿cuántos eran? Dice, pues, es que traigo cinco, pero pues ya nomás cuento cuatro. Y luego le dice el otro, el muchacho al que le preguntó. Y es en el que andas montado, ¿qué? Ay, qué burro, de veras. Andaba arriba de él. Le pasó lo que a mí cuando ando buscando las cosas y las traigo en la mano. Andaba arriba de él y lo andaba buscando, como ven. Ay, qué burro. Pues, y ahí andaba arriba de él. Ya, ya, ya te dijeron cómo empieza, no quiero. Ah, ya me dijeron, como ya me la soplaron, cómo empieza la noche de mi madre. Es que no me podía acordar, oigan, qué feo eso, cuando se le olviden las cosas, el Jaime. No quiero, no quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho, no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquila, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después, después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares, donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho, no te vayas, mi propio corazón se iba a reír. Y ahí nomás, ahí la dejamos antes que me pierda. Ay, gracias por decirme cómo empezó. Gracias a la persona que me dijo cómo empezaba, porque, carayense que sí, se me fue bien feo el rollo, ya no me acordaba. Mi gusto es, ¿no? Mi gusto es, sí. 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 Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte chiquitito, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Pero chaparrito, yo te de seguir amando a donde estés. Pero chiquitito, yo te de seguir los pasos a donde estés. Aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Y ahí quedó, porque es un pedacito nomás, todo repetido. No sé si quieren algo, otra ahí que estén pidiendo. Deja ver, acá. Saludos, saludos a todos por allí, todos los que están por allí con nosotros todavía. Saludos, ahí los que están. Saludos y bendiciones a todos, a Michoacán, Monterrey, este, he mirado muchos lugares que están pasando por allí, pues, este, a veces es imposible, pues, este, estar nominando a todos, y más que nada cuando tenemos que estar hablando allá de la receta, ¿verdad? Porque si no, si hablo nomás yo, pues no se puede. Sí, pero luego no me escucho, y oigan, me tapa, oigan. Luego a ellas no las van a escuchar, entonces tengo que callarme, y entonces ella habla, y hablamos uno, y luego el otro. O habla uno, habla el otro, y dice, ¿qué dijiste? ¿Qué sabe? Y así es la cosa. San Luis Potosí, Nayarit, saludos, a todos por allí, todos los que han llegado, y se han ido, a todos los que están, y siguen estando, y siempre estamos, y somos los que estamos, y estamos los que somos. No sé cómo decía un dichillo por ahí, no somos muchos, pero somos machos. Ay, güey. No se crean, es un dichillo nomás. Hay para que se ríen. Pero sí, a ver, que les quería cantar la de, ¿cuál es la paloma negra, no? Paloma negra, creo que esa no se las he cantado, ahorita se las voy a cantar. Yo me canso de llorar, y no amanece, ya no sé, si maldecirte, o por ti rezar, tengo miedo, de buscarte, y encontrarte, donde me aseguran, mis amigos, que te vas. Hay momentos, en que quisiera, mejor rajarme, y arrancarme, y a los clavos, de mi pena, pero mis ojos, se mueren, sin mirar, tus ojos, y mi cariño, con la aurora, te vuelve a esperar, y agarraste, por tu cuenta, las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? ya no juegues, con mi honra, parrandera, si mis cariños, tus caricias, deben ser mías, de nadie más, y aunque te amo, con locura, ya no vuelvas. paloma negra, eres la reja, de un penal, quiero ser libre, vivir mi vida, con quien yo quiera, Dios, dame fuerza, me estoy muriendo, por irlo a buscar, y agarraste, por tu cuenta, las parrandas. Tan, tan, ahí quedó. Muchas gracias, gracias a todos, los que están ahí, los que nos están viendo, gracias por sus likes, gracias por, compartan el video, para que lleguen más personas, y denle like a la página también, muchas gracias, que Dios los bendiga siempre. Y pues ya casi, les voy a presentar el plato, el arroz ya está casi en su punto, y miren como me quedó, como no muy blanco, medio jaspiado, medio, entre azul y buenas noches, entre blanco y rojito, porque le puse, se me olvidó, y le puse y consomé, como siempre le pongo de los dos, se me pasó, y le puse del rojo, pero ese nomás lleva amarillo, pero queda, de todos modos queda rico. Dijen agarrar un plato, para presentarse. ¿Sí les canté la de Caminos de Michoacán? ¿No la pidieron? No, sí. No sé si pidieron, hay Caminos de Michoacán, pero casi siempre me la piden, pero mientras sirvo el plato, se las voy a cantar. Cariñito, donde te hayas, ¿con quién te andarás paseando? Presiento que no me extrañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas, nomás, por ti preguntando, me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas, que de la piedad viajabas al rumbo de la aguacana, te vieron cuando pasabas por Zambora y Nueva Italia, caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando, si saben en dónde están, por qué me la están negando, díganle que ando en Saguayo, y voy pa' Ciudad de Hidalgo. Y ahí se quedó, en Ciudad de Hidalgo. En Ciudad de Hidalgo se quedó. Nomás hasta ahí le alcanzó la gasolina. No alcanzó, ahí va. Ya el arroz, ya cuando se ve así, que las burbujitas, como pueden ver ahí, cuando se ve que las burbujitas, ya miren así, ya le pueden apagar, porque ya con lo mismo caliente de la cazuela, ya está. Ya queda bien. Ya queda bien. Si lo dejan mucho, a veces se reseca mucho. Ya con lo caliente ahí de la cazuela, ahorita ya va a estar. Nuevamente, bendiciones a todos por ahí, todos los que están toda la vida. A los saludos. Vamos a ahorita dar los saludos. Va a dar los saludos que apuntó del ayer, del envío de ayer. A lo mejor algunos ya se fueron, pero cuando vean el video, lo van a ver. Ok, los saludos van para Gloria Ávila, para Mónica, esa no sé de dónde, no decía de dónde era, a Mónica Medina, tampoco decía de dónde era, María del Socorro Hernández, a Claudia Frida Torres, Luce Becerra, Ofelia Durán, de Las Vegas, esa se decía que era de Las Vegas, Leti Lube, de Monterrey, Nuevo León, Maggie López, no sé de dónde haya sido, saludos a todas, Emilia Molina, de Los Ángeles, California, Amelia Rodríguez, de Veracruz, Milena Rodríguez, de Colombia, y familia, para ella y familia, también por ahí, saludos, a Wendy Jennifer, saludos, Wendy, a Norma Delia Morales, saludos, no sé dónde, de Sonora, ahí dice de Sonora, Laura Rodríguez Castillo, de Zapopan, Jalisco, hasta allá, saludos, hasta Zapopan, saludos, desde Guadalajara, Jalisco, Casina La Chatita, de Jiquilpan, Michoacán, hasta Jiquilpan, Michoacán, por allá, saludos, saludos, María Teresa, Gauto, de Paraguay, vámonos, hasta Paraguay, Lilia Osegueda, de Naucalpan, México, ok, Rosa Rosales, de Nueva Italia, Michoacán, vive en Fresno, California, vámonos, saludos, saludos, Jorge Salgado, saluda a su esposa, Ángela, en Texas, vámonos, hasta allá, saludos, Ángela, de tu esposo, y por último, para Marlene Gutiérrez, Razo, de la Ciudad de México, saludos, saludos, y para todos en general, y pues miren, el platito aquí, cómo quedó, miren, bien rico, le puse frijolitos fritos, las tortitas, y el arroz ahí por un lado, como pueden ver, queda como caldudita la salsita, pero queda bien rica, de todos modos, no importa, entonces aquí lo voy a probar delante a ustedes, para que se les antoje y lo hagan, que si no lo van, no lo van a hacer, pues las que se alcanzaron a ir, a ver si después lo miran, si no, pues se lo van a perder, pero está bien rica, a veces no me quemo el chico, porque está bien caliente, es lo máximo, y si está buena, estas ya las he hecho muchas veces, por eso las quise compartir, tal vez como no, es que a mí se me está haciendo el agua a la boca ya, con esta hambre, ahorita le voy a pasar el plato al para que coma, porque yo todavía no traigo mucha hambre, yo almorcé tarde, pero miren, queda bien delicioso, se los recomiendo, háganlas para, pues ahora como en cuaresma, o la gente que no coma carne, o cualquier día, que se les antoje, nada más, no importa, están, ay 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 ay, qué ricas, no hombre, para qué les cuento, háganlas, sí quedaron bien buenas, ya tenía ratito que no las hacía, pero hoy se las quise compartir a ustedes, para que las hagan ahí, para su familia, y el arroz, en estos tiempos se presta mucho, porque mucha gente no come carne, ya sé, no, ya voy a empezar con los platos juarezmeños, ya el miércoles que viene, voy a hacer, pues no sé si empezar con la, con la capirotada, porque mucha gente me la está pidiendo, yo creo que sí, también me están pidiendo por ahí, mucho en la página, que haga corundas, y las quiero hacer, nada más que nada, ¿saben por qué no las he hecho? Porque no encuentro hojas, y pues sin hojas no hay corunda, pero en cuanto encuentre hojas, se las voy a hacer, se los prometo, ya, ya para que, corundas michoacanas, porque mucha gente las, les gustan, y las quiere hacer, pero pues no tienen la receta, pero en cuanto consiga las hojas, en eso ando ahorita, a ver si consigo hojas, para hacerles un día, unas corunditas ahí, pues muchísimas gracias, y pues gracias por estar en mi página, bendiciones a todos, y a todas las que estaban ahí, los que miraron mi video, los que lo vean después, también muchas bendiciones a todos, disculpenme que es un poco largo, y tal vez, tienen cosas que hacer, y se tienen que salir, pero pues, es que no son editados mis videos, pero a mí me gusta pues, enseñarles paso por paso, por ahí dice Rosario, la capirotada, la capirotada, mejor primero, ¿verdad Rosario? sí, tienes razón esta, yo también tengo muchas ganas de capirotada, voy a hacer la capirotada, y luego después les comparto los torrenos, vienen a ver el champurrado, antes que se vaya el frío aquí, porque luego cuando ya no haga frío, ¿quién se lo va a querer comer? cuando esté caliente, nadie va a querer champurrado, también quiero hacerlo, pues muchas gracias, bendiciones a todos, que pasen muy buena noche, un abrazo para todos, con mucho cariño a la distancia, y cuídense mucho, esténse cuidando, tomen mucho tecito, y ya saben que lo mejor siempre, donde quiera que estén, y bendiciones de todos nosotros, aquí para todos ustedes, y pues también gracias por su salud, y sus bendiciones, que tengan bonita noche, y muchas gracias por estar en mi página, todos se agradecen, gracias, les agradecemos de corazón, muchas gracias, buenas noches, hasta pronto, a lo mejor mañana me conecto otra vez, gracias, les voy a dar lata, van a ver bien seguido, las voy a aburrir, no se crean, buenas noches, que descansen, que descansen,